Padre nuestro, Padre amoroso, si hay una cosa que sabemos con certeza en este momento, es que nuestro país no está destinado a ser así, a vivir en la confrontación. Nos rompe el corazón al ver multitudes con mucha ira, temor y resentimientos. Oramos y aunque parezca difícil, que pare la violencia, la venganza y la discordia. Detén los pies y los pensamientos de aquellos que quieren hacer daño. Trae restauración y esperanza a los desesperados y heridos. Guía a todos aquellos en posiciones de poder y bríndales sabiduría para usar su poder sabiamente. Dales a ellos y a todos nosotros la gracia y la humildad de admitir cuando estamos equivocados y de buscar el perdón. Danos la gracia de perdonar y amar. Danos un corazón que ama lo suficiente para que siempre nos duela el dolor y la necesidad de los demás. Sabemos que un día tú nos darás una paz perfecta, que durará para siempre. Un día se borrarán todas las penas y se limpiará cada lágrima. Un día el dolor y el odio ya no existirán. Danos compasión por aquellos que no creen o que no son como nosotros. Enséñanos a escuchar a aquellos con quienes no estamos de acuerdo. A escuchar sus historias, aunque quizás nos hagan sentir incómodos. Ayúdanos a mostrar gentileza y bondad. Cura el odio en nuestro país, sanando primero nuestros corazones. Danos tu paz, haciéndonos agentes de paz. Incluso ahora, en medio de la oscuridad. Creemos que tú estás obrando. Creemos, Dios, que tú tienes el poder de crear algo nuevo y hermoso a partir de esta situación. Y danos paciencia mientras esperamos ver lo que tú harás. Queremos más que un alto temporal a la confrontación. Queremos paz verdadera, paz duradera, tu paz, Señor. Nos atrevemos a creer, como lo hizo David tu siervo, que veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Te pedimos en tu precioso nombre, Padre eterno, danos paz.